dejar de aclarar algunos puntitos tal como les indiqué la semana pasada este primer bloque que hasta las 9 hasta las 9.30 aproximadamente vamos a vamos a enfocarnos en contenido para avanzar con esto y posteriormente después del break hasta las 9.25 tenemos después posteriormente del break vamos a trabajar con el software porque algunos me enviaron los correos algunos me enviaron alguna información otros tuvieron algún problema que no abrieron el correo de inmediato el software los deja como un usuario que caducó entonces hoy día tendría que arreglar esa situación en los primeros 10 minutos o 20 del segundo bloque arreglamos esa situación y después les hago la primera parte de la presentación de cómo usar el software porque es bastante largo para explicar todo pero vamos a ir paso a paso hoy día quiero explicar la ubicación técnica quiero ubicar quiero explicar la la ubicación técnica y cómo se levantan los equipos y herramientas en el software ya la próxima semana explicamos otro otro paso más avanzado y con eso explicamos todo lo que haya que explicar del software el software tiene mucha más ventaja por una situación de que como el sistema no está funcionando en una empresa y solamente académico como el sistema no no es dentro de un equipo real sino que nosotros simulamos un equipo no le podemos sacar todas las prestaciones pero pero si lo tuviésemos yo igual les voy a explicar mira esto además podría ser el software y van a quedar ahí clarito con que se le podría poner hasta un GPS si uno tuviese una flota de uno fuera encargado de una flota de camiones lo podríamos poner GPS y lo conectamos al software y nos entrega información de cuántos son los kilómetros recorridos y por ende qué equipo está a punto de pasar a un proceso de de mantenimiento etcétera y a los que no tengan grupo algunos grupos me han enviado integrantes de dos personas y de ahí podemos hablar si es que se puede sumar a algún grupo la idea es que que ninguno quede sin grupo y de ahí me encargaré de de tratar de que todo quede ajustado entonces como les indiqué esta primera parte hasta las nueve veinte nueve veinticinco me me avisan ahí el tiempo porque como tengo modo presentación mi computador no veo el el reloj y no encuentro mi celular así que y hoy en día no sé poco usan relojes ya dejé de usar relojes hace como diez años atrás entonces vamos a recordar lo que vimos la semana pasada y vamos a ver diferentes tipos de mantenimiento habíamos visto estrategias de mantenimiento las estrategias nos decían que podía ser una estrategia correctiva y dentro de los correctivos había varios nombres y tengo una estrategia preventiva preventiva también tiene una serie de tipos de mantenimiento de mantenimiento cuando hablo de una estrategia preventiva me trato de adelantar a la falla trato de que esa falla nunca ocurra y cuando hablo de una estrategia correctiva es que yo sé que va a fallar yo sé que va a fallar por ende tengo que estar preparado para esa falla es de esperar que estemos preparados muchas veces no estamos preparados una porque la empresa no es madura en el área de mantenimiento y hace todo enfocado en apagar incendios u otro puede ser que una falla que nunca se esperó que ocurriera una falla que no se tenía claro que pudiese existir pero cuando ocurre luego de que se repara se aprende entonces ahí las empresas toman ese aprendizaje y se van mejorando la mantención por avería tal como indicamos es un tipo de mantenimiento o la mantención por falla esperamos a que falle porque nosotros no podemos programar esta falla nosotros no sabemos cuándo va a ocurrir solamente sé que va a ocurrir porque es un componente y un componente se desgasta un componente se se deteriora una un un filtro se termina obstruyendo y hay que cambiarlo porque ya no no cumple ya la misión la función entonces esas cositas eh alguno vale la pena trabajarlo mediante un una situación un tipo de mantenimiento correctivo pero otros no imagínese que estemos trabajando con un filtro y que le usemos hasta que ya no pase más aceite en el momento que ya esté pasando poco aceite le va a aumentar el calor la temperatura al aceite y ese aceite en definitiva va a afectar los mecanismos internos de su equipo porque no los va a lubricar como corresponde y esa falta ese error al lubricar va a hacer que sus piezas se desgasten más rápido terminando desarrollando una una falla catastrófica a su equipo entonces hay que saber qué actividades desarrollar porque si no el ahorro que la empresa pudo haber pensado que se iba a dar porque íbamos a usar el equipo hasta la última le juegan contra entonces tener clarito más o menos los tipos de mantenimiento les dije ahí más o menos a qué equipos pueden ser aplicables van a haber algunos algunos elementos sistemas equipos que no va a valer la pena generar un mantenimiento preventivo usted por ejemplo no no pensaría en estar cambiando en una empresa en una planta en una fábrica los tubos fluorescentes una vez al año ¿ah? usted va a dejar que esos tubos fluorescentes se gasten o la ampolletita del foco del automóvil ¿ah? usted eso le va a decir al usuario oye lo que le va a hacer sea al usuario como diseño que el cambio sea más lo más sencillo posible y que si que falla la ampolletita lo tenga que sacar el todo el foco y cambiar el foco sería ilógico si cambia la ampolletita solamente ¿no? y eso cualquier usuario con 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 que tenga un un poquito de 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 no miedo a a meter las manos o a o saber abrir el capó ya podría cambiar una ampolleta ¿no? claro que van a haber usuarios que van a decir no no yo no llego al al técnico al maestro al mecánico ¿no? lo llevo al taller porque no no me atrevo a cambiar la ampolleta me voy a dar la corriente ¿no? eh es de todo pero que le que le digamos al al usuario que cada veinte mil kilómetros tiene que ir a a cambiar la ampolleta es es lógico ¿no? entonces a esos sistemas vale la pena un mantenimiento correctivo correctivo y ahí el 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 la automotora el servicio técnico la tienda de repuesto sabe que tiene que tener un gran stock de diferentes tipos de ampolletas porque va a haber una alta demanda ¿no? ¿no? y eso es lo que conlleva un mantenimiento correctivo pueden haber pic de demanda entonces hay que tener bien clarito la cantidad de repuesto que tengo que tener en Modega ¿no? la mantención preventiva que nosotros nos eh hacemos una un estudio que corresponde a la edad a la edad ¿no? de falla ¿no? como promedio uno dice mira aquí se genera una campana de Gauss en donde la mayor cantidad de fallas se da a la diez mil quinientas cuarenta horas ¿no? algunas fallas se dan a las ocho mil pero son dos en nuestra historia a las ocho mil se dieron una vez dos en cambio a este en este promedio de las diez mil horas se han se han dado eh quinientos quinientas fallas a las diez mil eh seiscientas se han dado cuatrocientas o sea ahí está toda la acumulación de fallas entonces nosotros vamos a decir bueno no adelantamos y no adelantamos entonces hacer un cambio a las seis mil horas entonces pero aquí han habido equipos que o componentes que han fallado al doble de lo que usted propone pero es que si el mantenimiento preventivo nosotros dejamos ese componente con la posibilidad de que el componente pudiese haber durado mucho más tiempo el doble de tiempo pero por un tema de que no me vaya a fallar este equipo en un tiempo en un momento inesperado yo prefiero cambiar es como que si usted fuera encargado una flota y de camiones que transportan containers y tienen que llevar un container de Santiago a copia voz más o menos diez horas y de vuelta usted sabía que el equipo se fue sin un mantenimiento preventivo de las doscientas horas porque el horómetro marcaba ciento ochenta y siete uno puede tener eso esos delta porque en ir para allá y en ir y en volver le va a dar doscientos siete pero no nos estamos pasando exageradamente sino sino que yo hago referencia que no vaya a llegar con trescientas horas ¿no? a esa mantención puede haber un pequeño delta también yo lo hice no era pero probablemente lo van a hacer en kilometraje mira el equipo tenía que venir a las a las diez mil a los diez mil kilómetros y llegó a las diez mil ciento ocho ¿no? ¿ya es aceptable? sí igual uno le dice probablemente al usuario de acercarse antes son cien kilómetros que no no es mucho pero para mantener también al usuario consciente de que porque probablemente a la próxima el usuario va a decir hazlo otra vez me retrasé y no hubo problema entonces eso puede ser una forma de escala ¿qué te sientes? y después ya va a llegar así entonces si son cada diez mil kilómetros trates de acercarse lo más a esos diez mil pero ahí están los criterios también obviamente el mantenimiento preventivo recuerde es un mantenimiento que se planifica uno sabe lo que va a hacer ¿no? uno sabe lo que va a hacer y y y cómo hacerlo es lo más importante pues está la mantención correctiva de diseño cuando hay una falla que es reiterada se repite constantemente en su automóvil ¿no? uno uno dice mira este este diseño que nos trajo el fabricante tiene un problema acá ¿no? entonces esta esta piolita la vamos a cortar eh cinco milímetros ¿no? porque tiene un problema ahí de diseño ¿no? este este sistema esta manguera la vamos a alargar porque donde pasa pasa por una zona donde hay una alta temperatura ¿no? y esta manguera pasa por ahí aceite o esta cañería pero ahí pasa aceite vamos a alejar un poco esta cañería de de esta fuente de calor ¿no? ¿qué pasa en más de alguna oportunidad? ¿no? no crea que los fabricantes eh no no cometen esos errores ¿no? en 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 algunas alas los muchachos y y profesionales que conozco me dicen que equipo que llega ellos mismos hacen algunas mejoras ¿no? por ejemplo mejor asociado al a un sistema de contra incendio que pasaba por ahí por la sala de máquina ¿ya? que se activaba muchas veces ¿no? por la temperatura tuvieron que hacer ahí unos cambios y vienen y vienen muchas veces los equipos de fábrica con algún problema ¿no? totalmente y puede ser un problema de diseño eh de algún tratamiento térmico de alguna pieza específica ¿no? o también nos damos cuenta de que el el fabricante más que el fabricante fue ese vendedor ese vendedor técnico de la empresa que por vender el equipo ¿no? o vendedora ¿no? por por vendernos el equipo ¿no? nos dijo que el equipo era capaz de hacer pero pero todo ¿no? y y nosotros le creímos ¿no? nosotros le creímos confiamos en el vendedor el vendedor cumplió su objetivo y de ahí no lo vimos más y nos dijo que el equipo tenía una capacidad de 200 toneladas ¿no? y cuando lo hemos cargado con 200 toneladas o un poquito más ¿no? fallaron los amortiguadores en dos tiempos ¿no? nos dimos cuenta que en 180 también fallaban al final nos dimos cuenta que el equipo podía 150 toneladas y se mantenía bien entonces ese cambio es también un mantenimiento correctivo al diseño ¿no? porque cambiamos la operación ¿no? las condiciones de operación ¿no? la mesa asocia a eso como le indiqué la semana pasada los los el certamen el certamen de esta asignatura va a estar más asociado a acaso vamos a decir mira el siguiente la siguiente situación ¿no? eh cinco trabajadores deciden detener el equipo por una falla específica ¿ya? y piensan en mejorar este diseño por esta razón y desarrollan esta mejora ¿qué tipo de mantenimiento? una cosa así ¿ya? más o menos van a van a hacer las preguntas ¿no? en en esta etapa van a ver algunas preguntas que les voy a decir que ¿qué piensa ustedes? le voy a poner algunas definiciones pero van a ser dos preguntas de definiciones y y no y no llegar y copiar lo que está lo que está acá en el en las PPT sino que también una idea mía ya que se acerque un poco a lo que a lo que se indicaba en las PPT la mantención periódica es un mantenimiento planificado y programado totalmente programado por algo es periódico ¿no? pero esto es según la frecuencia ahora este es parte de la estrategia de mantenimiento preventivo y esto es lo que en el catálogo el fabricante nos dice qué es lo que hay que hacer ¿ya? ese esa última página de los catálogos donde te dicen que en este tiempo hay que hacer todo viene una fichita ¿ya? aquí eh aparecen entonces esto este tipo de mantenimiento ¿ya? eh tienen que ser ejecutarse según el programa de mantenimiento ¿ya? en los en los manuales los manuales de taller están toda esta información ¿ya? por cada equipo ¿no? en los chat manual eh en propio de cada equipo o sea usted baje baje un equipo un 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 manual y y más o menos lo que vamos a hacer en el software ¿ya? va a ser eso tomar algún algún equipo ¿ya? y levantar esas actividades en el programa ¿ya? en el software pero dándole alguna fecha y dándole eh la herramienta que necesita tratar de hacer esa conexión acá no quiero que usted se ponga a a idear nuevos planes de mantenimiento sino que tomen los planes que hay ¿ya? que nos entrega el fabricante y llevarlo a este software así muchas empresas trabajan porque en el software finalmente le ayuda a gestionar a decir esta actividad se hace hoy día sí o sí porque según el la información que tenemos el equipo eh pasado mañana se va a Arica y ya lleva eh cien mil kilómetros ¿ya? y tiene que venir por el mantenimiento de los diez mil ¿ya? entonces es esa esa tarea es la que yo quiero desarrollar en el entonces usted va a elegir algún manual ¿ya? profe no encontré ninguno yo le paso alguno ¿ya? pero es la idea que que maneje esas temáticas y que conozca las fichas de mantenimiento ¿ya? ¿cuáles son las actividades típicas por ejemplo de una mantención periódica que son las lubricaciones las las inspecciones algún reemplazo de de algún elemento algún componente ¿ya? algún ajuste y y y cuando eh se levanta se crea ¿ya? el TPM muchas de estas actividades sencillas en en alguno equipo ojo en alguno equipo ¿ya? eh le dan la las capacitaciones a los operadores para que ellos desarrollen esas actividades sencillas ¿ya? con un pequeño ajuste una pequeña lubricación eh profe hay que cambiar la bomba de lubricante que lo haga el operador no 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 eso ya es parte de los mantenedores ¿ya? de los mecánicos automotrices ¿ya? eh profe hayo una bujía en el motor eh no voy a ir no no meta al operador ¿ya? el operador no el operador está para que para una pequeña lubricación con una aceitera ¿ya? un pequeño ajuste ¿ya? en algún elemento eh que inspeccionen que nos diga oye ¿sabes qué? eh ayer me di una vuelta por el equipo antes de sacarlo y tenía una vibración muy extraña y un sonido extraño en el motor que no lo había escuchado nunca ah ya gracias entonces nosotros como la parte de mantenimiento ya sabemos que el equipo tiene algunas falencias que tenemos que estar atentos que en algún momento va a fallar y para que no pase y que no ocurra esa falla nos programamos y y actuamos antes para que esa falla no se genere ¿no? una una mantención ¿ya? también eh hoy en día muy muy reconocida a nivel minero ¿ya? en la sintomática yo le hablé y le he hablado de los moncón ¿ya? monitoreo de condición que los moncón son unidades que están dentro de de una empresa ¿ya? es un equipo de personas ¿ya? que van a desarrollar actividades de mantenimiento pero mantenimiento preventivo y es más son mantenimiento sintomático y predictivo ¿ya? estos viejitos ¿ya? van a buscar síntomas ¿ya? este mismo síntoma que te había avisado el operador de este sonido extraño y esta vibración extraña del motor que no lo había escuchado nunca ¿ya? este es el trabajo de estos viejitos de síntomas ¿ya? pero más que que ir solamente por por experiencia que también obviamente es importante aquí van a hacer este mantenimiento en búsqueda de algún dato de algún síntoma ¿ya? de algún equipo de algún componente de algún equipo para determinar si es que viene una falla si es que te está acercando unas fallas y empiezan a buscar algunas variables o parámetros como temperatura oye aquí el equipo está llegando a este umbral de temperatura algo va a pasar ¿ya? hay que detener el equipo o no demos más que de aquí al domingo sin detener el equipo para hacerle alguna actividad de mantenimiento entonces se le dice a la al jefe de operación al gerente de operaciones que el equipo posiblemente va a tener una gran falla si es que no se detiene de aquí al domingo entonces ellos también operación dice ya nos vamos a programar y como vamos a tener que detener este equipo ¿ya? por favor la gente de mantenimiento y ahí empiezan a trabajar todos en conjunto ¿ya? normalmente los moncon no son directamente asociados al departamento de mantenimiento ¿ya? pueden ser del del departamento de confiabilidad ¿ya? y y ahí cuando los moncón se le avisan que hay que detener un equipo porque tiene una posible falla operaciones con mantenimiento se ponen de acuerdo porque al detener ese equipo se va a detener el proceso nos preguntan ¿cuánto tiempo se hará ese cambio? ¿no? en cinco horas nosotros entregamos el equipo entonces aprovechamos como va a estar detenido el proceso ¿ya? hablamos con la gente de mantenimiento para que ellos también vayan desarrollando algunas actividades que tienen que realizarse y nos puedan decir mira agua arriba agua abajo ¿ya? tengo cinco equipos que también tenemos que hacerle algunos ajustes algunos cambios entonces ¿nos da el justo con esas cinco horas? o quizás lo hacemos en siete horas toma la determinación de hacerlo en siete horas ¿y cuánto falta para la próxima parada de planta? no, la próxima parada de planta son en dos meses más ¿y aguantará? no, ya entonces se actúa entonces esa conversación y ese análisis se hace obviamente en la gerencia ¿ya? con los ingenieros también para prevenir el intervenir un equipo que después nos digan después los mantenedores nos equivocamos y no eran siete horas fueron dieciocho horas y ese es una pérdida pero rotunda porque operaciones estaba todo preparado para partir en siete horas tenía toda la gente muchos preparativos porque hay que dar la puesta en marcha que todos se hacen vacíos probablemente el inicio de la puesta en marcha y ahí nos están esperando nosotros y ahí ese ese ingeniero que estaba a cargo ya pierde la confianza eso es lo peor cuando los viejitos del del ingeniero le dijeron a este a este jefe de de mantenimiento jefe no lo vamos a poder hacer en siete horas eso tenganlo claro esta pega con suerte podemos tenerla en doce horas y lo veo difícil porque justamente hay dos viejitos que por a veces razón no llegaron a este turno están con licencia entonces dudo que lo podamos hacer en doce horas y si el ingeniero o el supervisor o el jefe es terco y no si lo logramos lo logramos pues él va a llegar con con una con un con un sobre azul normalmente ahí el tema es por qué no indicó la la realidad por qué no dijo que esto eran catorce horas de detención porque si no los procesos hubiesen hubiesen sido diferentes operaciones genera otros procesos diría ya entonces no lo desarrollemos hoy día está está en tensión desarrollémoslo el día domingo porque hay menos trabajo menos carga o o desarrollemos primero un un especie de acumulación de material para que de esta manera el proceso agua abajo pueda seguir continuando entonces de aquí al domingo nosotros vamos a trabajar a un mayor porcentaje de producción para dejar mucho material en el stockpile y así cuando tengamos que detener el proceso ir sacando materia prima del stockpile siempre hay que ser muy muy responsable con la información que uno se está comprometiendo si uno dice que todo se va a entregar en dos días bueno que se entregue en dos días es muy valioso para el usuario que tenga un es como cuando ustedes en algunos trabajos que ustedes van a desarrollar le van a decir a sus clientes no jefe este trabajo se lo tengo en dos días y ya ha pasado dos semanas y el auto sigue ahí y esa molestia es que después buscan otro 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 mecánico yo creo que eso no pasa solamente acá en en grandes empresas en las empresas mineras esos supervisores esos jefes de turno esos jefes de área los desvinculan en dos segundos cuando no son claros con la información no se comprometen porque la verdad igual va a salir a flote alguien va a decir oye se le en esa reunión se le dijo al supervisor que iba a ser imposible en hacer este trabajo en siete horas pero no nos hizo caso eso se sabe y finalmente usted venga para acá ahí está su finiquito con gusto haber trabajado con usted entonces están estos monitoreos de condición de ruido flujo rendimiento presiones algún parámetro que nos diga oye este equipo no está funcionando de forma normal pero también también está la mantención predictiva y ahí también se buscan este trabajo de realizar un monitoreo bajo condición pero este monitoreo se hace con la base de instrumentos y estos instrumentos son más tecnológicos ahí están por ejemplo todo lo que son la toma de muestras de aceite y su posterior análisis tintas penetrantes ultrasonido los escáner que desarrollan en los automóviles los escáner que se hacen en los grandes equipos los equipos también los grandes equipos móviles también están con esta tecnología donde se hace un testeo por parte del computador donde dice cuáles son los posibles errores fallas que tengan que no entregan alarmas todo eso son mantenimientos predictivos pero en base a instrumentación que que tomó mucha fuerza a partir de los noventa dos mil con con la entrada de esta tecnología proveniente muchas veces de países orientales y después la economía de esto proveniente de China que empezó a desarrollar también estos equipos y hoy en día no no son los valores que antiguamente podíamos tener una cámara termográfica una cámara termográfica hace veinte años atrás fácilmente salía unos diez millones de de precios actuales ¿no? Hoy en día hay cámaras industriales cámaras térmicas industriales porque hay otras que son más sencillas que como para verse la temperatura de una persona pero industriales están dos millones como las de vibraciones las de vibraciones las máquinas de análisis vibraciones también han han bajado bastante su su costo pero lo que no ha bajado ¿ya? es el costo de de la mano de obra sigue 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 siendo muchas veces escasa esa mano de obra ¿ya? y tienen que ser muy especialistas a mano de obra ¿no? hay hay tienen que haber viejitos muy especialistas dedicados a esa labor ¿no? y ahí están los diferentes certificaciones nivel uno dos tres cuatro de vibraciones certificaciones tanto nacionales como internacionales también hay hay certificaciones de ultrasonido creo que es hasta el nivel dos ¿ya? pero hay un sin fin ¿ya? mantención proactiva esto es debido a toda la información que nosotros obtuvimos ¿ya? a partir de estos instrumentos ¿ya? a partir de 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 alguna por ejemplo alguna falla que ocurrió ¿ya? y nosotros decimos ya esta falla ¿por qué ocurrió? vamos con tecnología vamos a hacer un 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 análisis de falla ¿ya? implementando ensayos mecánicos metalúrgicos químicos para establecer qué fue lo que ocurrió ¿ya? muy muy parecido a ese a ese trabajo que le mostré la semana pasada ¿ya? eh también 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 les les comentaba que yo hace un tiempo estuvimos haciendo eh un unos estudios de fractura de pernos de rueda de unos buses que se utilizan para llevar eh trabajadores desde San José de Maipo a hacia arriba a al Alto Maipo eh porque había una fractura de unos unos pernos entonces la empresa había tomado la decisión en su momento de cambiar los pernos que eran originales por unos alternativos entonces pensaban que era la culpa de los alternativos nosotros sacamos una muestra de pernos al azar y nos dimos cuenta que cumplían hicimos el ensayo mecánico metalúrgico y le indicamos al a la empresa que no era problema de del del perno propiamente tal sino que había un problema en la operación la operación de de mantenimiento cuando van a apretar los pernos ahí se generaban eh alguna distorsión en el que hacer del torque por ejemplo ¿no? pero eso fue una actividad proactiva ¿no? porque en base a la ingeniería de mantenimiento y el análisis de falla ¿no? ensayos químicos ensayos metalúrgicos mecánicos tomamos las piezas y le hicimos ensayos de tracción por ejemplo ¿no? nos dimos cuenta que los pernos sí cumplían ¿no? eh y uno de los procedimientos más utilizados en el mantenimiento proactivo es la forma el tamaño y material de las partículas de desgaste que se obtienen a través de una muestra de aceite ¿no? eh y y a partir de eso los los especialistas ¿no? eh pueden pueden decirnos qué es lo que está qué es lo que se está haciendo qué desgaste qué componente se está desgastando de forma más acelerada ¿no? eh por qué qué significa que el tamaño de partículas sea más grande ¿eh? qué significa que haya muchas partículas finas ¿eh? y eso obviamente no va a significar que esas pequeñas partículas finas no van a poder ser eh filtradas ¿eh? porque no van a poder ser atrapadas en esta malla que tienen los filtros y hay muchas veces cuando pasa eso en por ejemplo en los en los grandes equipos mineros se le hace diálisis al aceite ¿eh? se detiene el equipo por mientras que se está haciendo una actividad de mantenimiento de las doscientos cincuenta horas por ejemplo llegan una maquina con una maquinita ¿eh? como una especie de 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 carrito supermercado con con muchas cosas al interior obviamente lleno de filtro al interior ¿eh? y sacan dos mangueras una una manguera que va a ser la succión ¿eh? del aceite y otra que va a ser la va a salir el aceite ya filtrado porque cuando se hace la succión ¿eh? lo hace una bomba que está al interior de este carrito que les digo pero lo hace pasar por muchos filtros ¿eh? filtro de mallado grande hasta un mallado más fino ¿eh? para posteriormente eh el aceite filtrado se devuelva al estanque del equipo ¿eh? y ahí están los lubricadores con las dos mangueritas mientras los otros viejitos estén desarrollando alguna actividad están ahí una media hora una hora luego sacan y se le hizo este filtrado al equipo constantemente tienen que estar viendo el estado de su propio filtro de esta máquina ¿eh? es un un buen tema de 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 análisis ese ah ya y a propósito también van sacando a medida que van sacando este aceite van sacando algunas muestras ¿no? eh muy usado muy usado en la en la minería porque como es un ambiente de alta polución hay que mantener el el aceite en buen estado ¿ya? y y el cambio de aceite muchachos es es costoso no es no es algo simple enfocándolo en esto porque estamos hablando que un un camión de alto torelaje ¿ya? no son siete litros de aceite ¿ya? pueden ser del de setecientos hacia arriba dependiendo la envergadura del equipo obviamente ¿ya? dos mil tres mil litros entonces es harto es harto la pérdida si es que tengo que darle durabilidad a ese aceite ¿ya? también se le puede agregar dependiendo de lo que me digan estas muestras algún aditivo para darle mayor vida al aceite ¿ya? entonces en definitiva los tipos de mantenimiento dependiendo si es que falla o no falla si es que queremos prevenir la falla vamos a tener mantenimiento con una estrategia preventiva que puede ser sobre la condición de los equipos dependiendo como está la condición nosotros vamos a detener el equipo para hacer un mantenimiento que puede ser programado voy a decir que esta condición está dando una alerta programémoslo para el día domingo puede ser una una condición continua ponerle sensor y que el sensor nos diga mira así voy el día de hoy y hoy día a las 2 de la tarde mira como alcancé la temperatura mira como fue mi vibración eso está contigo el otro sistemático y programado que se hace continuamente cada intervalo de tiempo o de kilometraje por otro lado es cuando ocurre la falla actuamos de forma correctiva mediante un correctivo inmediato detengo el equipo y voy y reparamos porque si no el equipo va a quedar detenido por mucha hora un diferido el diferido es una especie de la falla ocurrió voy hago una reparación provisoria y dejo que el equipo funcione hasta que termine el turno ¿cuánto queda para que termine el turno? 5 horas ya desarrollemos una mantención rapidita que nos va a llevar 15 minutos como para dejarlo listo para que funcione por estas 5 horas sabemos que no va a funcionar como debería funcionar pero por lo menos lo vamos a mantener vivo estas 5 horas antes que salga el turno y atento porque si es que esa reparación provisoria puede afectar la seguridad de los trabajadores el medio ambiente y no se hace eso hay que tenerlo claro porque el desarrollar esa actividad de forma provisoria y que vaya un mijito a tocar algo y se me electrocute porque encima un puente eso no no se puede eso está prohibido sino que actividades que se puedan seguir manteniendo para que el equipo dure las 5 o las 4 horas para el tentante que termine el turno las empresas siempre toman determinaciones asociadas al número de intervenciones que van a tener en el año ellos dicen mira yo quiero hacer pocas intervenciones en el año o saben que voy a hacer muchas intervenciones en el año si una empresa toma la decisión y dice mira en el año voy a hacer dos intervenciones a mi equipo dos o sea una en julio y otra en diciembre vamos a tener un bajo costo vamos a tener un bajo costo asociado a los costos por intervención una mantención preventiva voy a tener muy bajo costo me va a salir muy barato estar haciendo dos intervenciones en el año pero voy a tener un bajo costo en los mantenimientos preventivos pero durante de enero a julio ¿no? ¿cuántas fallas voy a tener? van a hacer muchas las fallas por ende los costos por fallas se nos van a las nubes ¿ah? por ejemplo aquí teníamos un millón ¿ah? y aquí o mil dólares y aquí tenemos veinticinco veinticinco ¿ah? cinco millones en pérdida por no por no hacer mantenciones preventivas ¿ya? por no hacer mantenciones preventivas y dejarlo todo a la falla ¿ah? porque encima el equipo más de alguna vez falló cuando una falla catastrófica por no haberlo reparado antes por no haber cambiado un filtro antes se generó una falla catastrófica y así un sinfín de 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 fallas que nos llevaron a un alto costo ¿ah? pero también podríamos estar pensando mira ya que perdí el año pasado tanto dinero ¿ah? este año voy a hacer todo lo contrario voy a hacer muchas mantenciones preventivas ¿cuántas? cincuenta y dos voy a hacer ¿cuántas semanas tiene un año? un año tiene cincuenta y dos semanas o sea vamos a estar haciendo mantenciones semanales ¿ah? ¿qué va a pasar ahí con los costos por falla? los costos por falla van a bajar porque ahora ya no voy a estar esperando todos estos seis meses para hacer un mantenimiento preventivo sino que una vez a la semana ¿ah? lo voy a lo voy a poder desarrollar la mantención preventiva pero los costos por falla van a disminuir eso no significa que no vaya durante el año no vaya a tener una una falla igual se va a dar que no sé de lunes a lunes que ahí hago los mantenimientos preventivos ¿no? el día viernes puede que ocurra una falla téngalo claro siempre existe esa probabilidad por más que yo haga mantenimiento yo voy a hacer mantenimiento cada un día ¿ya? probablemente durante todo el año vas a tener una falla existe la probabilidad profe voy a hacerlo cada una hora ¿ya? yo creo que no voy a tener falla correctiva ¿ya? porque estás deteniendo el equipo cada una hora esa detención le hace un mantenimiento preventivo que dura dos horas pero el equipo está más en el taller que operando entonces ahí es los otros costos mira acá a donde se fueron los costos por intervención ¿ya? también se van al cielo ¿ya? los costos por intervención ¿por qué? porque yo cuando hago un mantenimiento preventivo también tengo que pensar que el equipo lo voy a tener que detener ¿ya? ojo hay equipos que no requieren detención y a lo mejor es mucho más sencillo y esta curva baja considerablemente ¿ya? pero aquí yo estoy sumando los costos asociados a la mantención preventiva en lo que involucra insumos repuestos porque voy a tener que ir a cambiar algo ¿ya? eh la mano de obra aquí tengo que llevar gente por ende esto lleva un costo ¿ya? y si yo sumo los costos por intervención y los costos por falla me dan los costos totales en la suma la línea la curva disculpe la curva azul es la suma de la curva verde con la curva roja entonces nosotros lo que vamos a buscar ¿dónde está el mínimo? profe ahí está el mínimo a ver bajamos 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 me dice que el valor son veinticinco ¿ya? o sea que lo más factible económicamente es estar desarrollando actividades de mantenimiento preventiva ¿ya? preventiva cada dos semanas ¿ya? y eso significa que igual voy a tener falla sí profesor igual va a tener falla ¿ya? eh pero ahora yo tengo que saber cómo actuar frente a esa falla eso siempre también tenerlo clarito ¿eh? y así con esa información pero ojo para hacer este gráfico muchachos que yo lo hago con los ingenieros se necesitan muchas datas se necesitan los tiempos promedios entre reparación los tiempos promedios entre mantenimiento preventivo los costos necesitamos el historial de tiempo operativo y los tiempos fuera de servicio porque necesito la confiabilidad ¿ya? se necesita mucha información estadística para poder llegar a hacer esa cosa pero se hace ¿ah? y así busco y así busco cómo va a ser mi trabajo presupuestario para el próximo año porque voy a tener que como encargado de mantenimiento voy a tener que hacer un presupuesto para el próximo año en donde me digan eh y donde yo les diga jefe yo para el próximo año no necesito ya estos veinticinco millones que me gasté la vez pasada porque había tomado la decisión de hacer pocos mantenimientos sino que este año necesito ocho ocho millones de pesos ¿por qué tanto? ¿no? porque vamos a estar de esta manera ah lo felicito ¿ah? pero insisto esto no sale no sale así porque alguien se ponga a pensar ya tenemos una línea para acá otra línea para acá no hay mucha información estadística ¿no? y eso va en donde voy a tomar algunos tipos de estrategias preventivas correctivas etcétera cuando se hacen intervenciones de mantenimiento tenemos que siempre conocer qué es lo que vamos a atacar ¿ah? si vamos a atacar el sistema que sería el equipo en sí por ejemplo el automóvil el camión el camión de alto tonelaje ¿ah? si vamos a atacar un subsistema ¿ah? un subsistema no nos toca hacer el mantenimiento por ejemplo antes de eso por ejemplo si es que yo quiero hacer un mantenimiento al subsistema yo estaría pensando en un en una intervención mayor en un overhaul ¿ah? un overhaul ataca al sistema ataca todas las piezas del sistema porque deja el equipo como nuevo una parada de planta toma los diferentes equipos y hacer una mantención mayor a cada equipo ¿ah? ese es de ese sería una intervención al sistema pero también podríamos hacer un mantención una mantención al subsistema profesor ¿qué sería un subsistema? un subsistema podría ser la unidad motriz la unidad hidráulica la unidad eléctrica la unidad de lubricación ¿ah? la unidad el sistema de freno ¿ah? etc. el chasis ¿ah? va a ser una mantención al chasis una inspección estructural solamente al chasis ¿ah? esa es una intervención que se hace en un subsistema pero también puede ser a componente ¿ah? por ejemplo hablábamos de la unidad motriz un componente de la unidad motriz puede ser un un el motor el alternador ¿ah? una un componente del sistema hidráulico puede ser la bomba hidráulica un motor de giro un cilindro hidráulico ¿ah? la la bomba hidráulica obviamente la la cañería ¿ah? la tubería y los elementos los elementos serían la bujía del motor ¿ah? otro elemento sería un un pistón del motor una válvula del motor ¿ah? un el eh un 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 sello ¿ah? lo del cilindro hidráulico por ejemplo ese componente puede ser el vástago el elemento otro sello ¿ah? un un pasador donde se va a conectar con con esta orejita ¿ah? etcétera ¿ah? entonces llegamos de del sistema hasta los pequeños elementos ¿ah? normalmente normalmente ojo normalmente los planes de mantenimiento basan en esta zona aquí están la mayoría ¿ah? en donde nosotros decimos hay que hacerle esta actividad de mantenimiento a este componente y después yo veo el procedimiento de esa actividad de mantenimiento y en los procedimientos están identificados todos los elementos y todos los elementos se le hace algo un apriete un cambio un ajuste ¿ah? una limpieza ¿ah? pero en sí se estructura un un plan de mantenimiento asociado al componente ¿ah? a excepción como les dije antes de que sea un overhaul ¿ah? en el overhaul ya eh se van a decir usted olvídese de esto porque yo quiero de todo el sistema ¿ah? y los niveles de mantenimiento ¿ah? va a ser el conjunto de acciones de acciones técnicas que nosotros vamos a desarrollar de mantenimiento ¿ah? que debemos hacer y que debemos debemos llevar a cabo a cada nivel de intervención ¿ah? por ejemplo ya vamos a hacer un mantenimiento un componente ¿qué niveles de mantenimiento tengo? tengo del uno tengo el dos el tres el cuatro el cinco ¿ah? vamos a ver a continuación qué corresponde cada uno de ellos ¿ah? pero cada uno de estos niveles de mantenimiento se hace a un elemento a un componente un subsistema un sistema ¿ah? el primer nivel ¿ah? de mantenimiento se le llama la gestión autónoma ¿ah? que es lo que yo les comentaba anteriormente que hoy en día lo puede hacer hasta el operador que va a ser una limpieza de un elemento ¿ah? ahí está con una brochita limpiando un sensor ¿ah? inspecciones rutinarias una pequeña lubricación reparaciones sencillas esto lo puede desarrollar el propio operador ¿ah? lo puede muchas empresas sí lo hacen ¿ah? es el nivel uno ¿ah? el nivel dos ¿ah? ya entran los mantenimientos correctivos ¿ah? el motor falló hay que ir a hacer la corrección o sea ahí se hace un diagnóstico de la falla ¿ah? se reparan la avería ¿ah? eh aquí en en este sentido el componente ya falló ¿ah? por ende vamos a reparar insisto reparamos un elemento o reparamos un componente ¿ah? por ejemplo falló el motor vamos a reparar y en otras ocasiones lo que vamos a hacer porque reparar el motor nos va a llevar mucho tiempo ¿ah? y no sé pues de un automóvil yo podría decirle a nuestro usuario ¿sabe qué? me va a tener que dejar aquí el auto por cuatro días pero en una planta minera ¿ah? le puede decir al mandante ya déjeme aquí el camión por cinco días y yo no, no yo lo quiero ahora ¿ah? eh déjeme dos segundos y ahora sí entonces en una en una planta minera ¿ah? usted no le va a poder decir al al mandante ya déjeme el equipo acá cinco días porque vamos a reparar el motor no, yo lo quiero ahora le doy menos de tres horas ¿ah? eh y ahí es donde usted va a tomar el motor va a tomar el módulo de potencia principalmente y va a sacar el módulo de potencia ¿ah? va a sacar el módulo de potencia y va tener el otro listo usa el puente grúa conecta todo el sistema de potencia el módulo de potencia nuevo y el otro que sacó no significa que lo va a ir a votar ¿ah? él se lo va a llevar a taller para repararlo pero así va a tener el equipo en menos de tres horas le va a decir al mandante ya ahí está ¿ah? que una mantención correctiva no me pueden decir que lo cambiamos porque era una mantención preventiva no fue correctiva porque venía con una falla ¿ah? ahora ojo que en algunas intervenciones también se pueden ser preventivas pero yo creo que la mayoría son mantenciones correctivas cuando sacan este este módulo de potencia ¿ah? obviamente si llegamos a los a ver a las 30.000 horas viene la actividad de mantenimiento preventiva que es cambiar el módulo se saca y se cambia ¿ah? de la misma manera y después vemos si a este motor se le pueden hacer ajustes pero no vamos a tener el equipo ahí vamos a estar trabajando en el puro motor ¿ah? y por ejemplo en los de Comaxu vienen los Camins ¿ah? que hoy en día es la misma empresa porque Comaxu comprueba Camins ¿ah? y y y hacen esto sacan ahora si el equipo viene por una mantención de las 250 horas los viejitos de Comaxu intervienen el equipo y los de Camins se van directo al motor y hacen los ajustes los arreglos las mantenciones ¿ah? entre horas ¿no? pues viene un nivel 3 que es el mantenimiento preventivo aquí desarrollamos entonces actividades preventivas están los overhaul también por ejemplo pero esto es una actividad preventiva este es el el nivel 3 del mundo preventivo ¿ah? el nivel 4 se le llama prevención del mantenimiento tiene que ver con el TPM ¿ah? y uno de los pilares que es el es la prevención del mantenimiento ¿a qué apunta esto? a que no 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 significa que ojalá no hagamos ningún mantenimiento porque eso es ilógico por más que uno dijera no no nos vamos a tratar de que no no desarrollemos ni mantenimiento preventivo ni correctivo ¿ya? ¿y cómo lo van a hacer? no nos vamos a poner a rezar no 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 vaya no vaya no va el tema sino que mediante técnicas de innovación técnicas de mejora continua nosotros lo que hacemos es tratar de idear cómo podemos acortar los tiempos de mantenimiento cómo podemos pensar en un rediseño del equipo ¿ya? eh lo que comentaba anteriormente esta este equipo falla constantemente este elemento busquemos ¿qué pasa con ese elemento? nos dimos cuenta que el elemento no había sido trabajado térmicamente de buena manera eso es una prevención de mantenimiento porque usted está logrando que ese componente no vuelva a fallar ¿no? todo lo análisis causa raíz análisis de falla apuntan a eso hacer una prevención del mantenimiento pero insisto no es que no vamos a hacer mantenimiento nunca ¿no? y el nivel cinco ya está enfocado en las grandes parás de planta ¿ah? normalmente se le llama mantenimiento contratado porque no lo hace muchas veces eh el fabricante por ejemplo acá tengo una fotito de un cambio de corona y no lo hace la mandante no lo hace la empresa que compró la pala mecánica ¿ah? eh llama a la empresa Paterpillar dueña de esta empresa o Comax dueña de esta de esta de esta pala ¿no? y son ellos que tienen un equipo un staff que estos viejitos recorren todo el el mundo prácticamente y su pega es es bien específica ellos se especializaron ¿ya? en cambio de corona ¿no? hay otros que son más senior ¿ya? eh tienen todo el conocimiento de la pala en sí ¿ya? de la pala en sí esos son los niveles de mantenimiento que nosotros podemos prever en un proceso ¿ya? el nivel 1 bien básico nivel 2 ya correctivo nivel 3 preventivo ¿ya? el nivel 4 ya dejamos la temática de de la inteligencia en el mantenimiento ¿ya? y el nivel 5 son intervenciones de los proveedores intervenciones externas las grandes paradas de plantas ¿no? y cada nivel está incorporado ¿ya? por ejemplo este nivel 1 que era el nivel de mantenimiento autónomo gestión autónoma aquí en la línea de producción donde están los operadores ellos son los que se encargan de esa actividad de mantenimiento si es que ocurre una falla llegan los mantenedores ¿ya? llegan el área de mantenimiento nivel 2 que hacen mantenimiento correctivo avería análisis de avería ¿ya? mantenimiento correctivo ¿ya? más arriba dentro del mismo eh staff de mantenimiento ¿ya? están ya los los ingenieros de mantenimiento que eh están enfocados en la la planificación de las actividades la estandarización de la actividad el mantenimiento preventivo ¿ya? y aquí todos los otros que vimos aquí se toman las decisiones ¿cuándo? ¿cuándo? hay que contratar a la empresa fabricante para que nos venga a hacer una gran intervención ¿ya? son las nueve veinte ¿ya? tomemos unos diez minutos volvemos y y la primera etapa voy a volver con esta como quedé en esta última explicación de intervención de proveedores ¿ya? para que no se nos vaya esa idea pero eso yo me voy a demorar unos diez minutos más menos y una vez que termine eso ¿ya? eh comenzamos con el tema del fractal ¿ya? pero tomémonos un descanso de de diez minutos ¿ya? así que voy a detener muchachos entonces como había quedado anteriormente les dije que vamos a a ver el tema del software en este bloque pero antes quería terminar la idea de que había quedado ahí a medio camino ¿ya? entonces trata de lo siguiente y lo quiero hacer referencia apoyando apoyando todo lo que vamos a ver ahora quiero apoyarlo con con algunos videos que que le voy a presentar de ahí ¿ya? entonces los estudiantes ¿ya? ustedes cuando ya se titulen ¿ya? vayan a encontrar vayan a buscar trabajo en primer lugar obviamente y algunos de ustedes encuentran trabajo en las mineras independiente si es por la mandante o por la empresa fabricante del equipo minero ¿ya? ustedes normalmente en el día a día van a estar ¿ya? en en una oficina en un taller en el track shop ¿ya? en donde pasan días muy bonitos ¿ya? muy felices pero es cosa de todos los días el trabajo asociado a a la elaboración de y ejecución de tareas preventivas o sea van a llegar le van a dar la charla de cinco minutos van a salir van a decir mira ahí tenemos un equipo hay que ir a intervenirlo lo dejó el otro turno dejaron ciertas tareas nosotros tenemos que hacernos cargo de esto y en el y en esas charlas de cinco minutos se le va a decir las tareas encomendadas también durante el día pero no siempre así porque si fuera así sería ideal hacer los trabajos solamente en el track shop y no moverse ¿ya? pero ustedes tienen claro que lo equipo ¿ya? que que usted arregla repara le hace mantenimiento están en otro lugar están en el lugar de trabajo en el terreno ¿ya? que independiente ¿ya? de la de la faena uno puede estar alejado y otro más alejado ¿ya? hoy en día la la infraestructura que se levantó para poner el track shop los campamentos la la planta de de procesamiento ¿ya? cada vez ser no es que la 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 planta de procesamiento o el track shop se haya alejado sino que el el cerro ¿ya? y la y la búsqueda del mineral se ha ido extendiendo y cada vez se alejan más ¿ya? encontraron una veta un poco más allá eh dos kilómetros más allá y nos vamos a cambiar ¿ya? todo toda la planta no no es como levantarla y llevar la planta ¿no? no es levantar y llevar el campamento algunos sí porque son más modulares pero una planta no y un track shop menos ¿ya? entonces en el día a día se puede estar trabajando tranquilamente por parte de los de los operadores pero ocurren estos incendios ¿ya? estos incendios que nosotros ya ya conocemos ya conocemos y y sabemos ¿ya? cómo hay que actuar ¿no? ¿no? este esta actuación ¿ya? es es el desarrollo entonces de de saber qué ocurrió en primer lugar ¿ya? el el operador ¿ya? el operador del equipo llama de inmediato llama de inmediato a la gente que está en taller ¿ya? o sea a usted posiblemente van a dar el aviso de la avería muchas veces a la detención del equipo con la nueva tecnología es es tu misma empresa que mantiene el contacto el monitoreo constante ¿ya? de los diferentes equipos ¿ya? y y dice oye falló tal equipo vayan a ver ¿ya? entonces independiente de una o de otra forma si nosotros tenemos la posibilidad de hablar con el operador tenemos que confirmar algunos síntomas ¿ya? y por qué es tan importante reconocer esos síntomas porque así nos dan más o menos una idea de lo que podría haber sido la falla ¿ya? uno le puede preguntar oye en el panel de control en el panel de alarma ¿qué alarma está encendida? mira está encendida la alarma de presión ¿ya? de acumulación está encendida la alarma de freno está encendida etcétera ¿no? pero eso nos ayuda a nosotros como los mecánicos a tomar decisiones decir mira vamos a llevar dos mecánicos automotrices ¿ya? o vamos a llevar un eléctrico ¿ya? esa decisión es hay que tomarla ¿ya? pero esa decisión se toma preguntando el nombre del cliente ¿ya? esa decisión la toma el nosotros al llamar ¿ya? al llamar y al hablar ¿ya? con digamos nosotros al hacer esta entrevista ¿ya? al hacer esta entrevista esta confirmación de síntomas primero tenemos que saber también quién quién ¿ya? eh qué qué equipo de todos los que tenemos nosotros fue el que falló ¿ya? si fue una pala un camión un bulldozer un cargador frontal ¿ya? así nosotros también podemos saber qué operador era el que estaba operando el equipo ¿ya? porque nosotros también como como equipo de de mantenimiento ¿ya? sabemos que hay viejitos que son buenos para reventar manguera hidráulica hay otro equipo que hay otros viejitos que son buenos para echar a perder los frenos o sea nosotros con esta experiencia que llevamos sabemos cómo actúa cada operador por ende bueno ah mira fue el el Julio Rosa ya sabemos lo que es ¿ya? entonces ya sabemos con qué nos vamos a encontrar puede que se dé un día a otra situación pero de las cien veces que hemos ido noventa es por reventó manguera hidráulica ¿ya? sobrecargó el equipo ¿no? una buena pregunta también que nos diga más o menos el detalle de dónde quedó votado el equipo porque si el equipo quedó votado ¿ya? y también en qué condiciones quedó si es un camión por ejemplo preguntar si el camión quedó con carga o sin carga ¿ya? y preguntar cómo está el sistema de levante porque en una de esas vamos a tener que ir a buscar el equipo traerlo al track shop ¿ya? y en otra ocasión vamos a tener que capturar el terreno ese es un tema no menor vamos a consultar las condiciones del equipo después de las fallas si quedó con totalmente inoperativo si es que se se hubo un incendio si es que se puede mover todavía pero humea mucho ahí vamos a preguntar cómo está el equipo ¿eh? ¿eh? el trabajo que realizaba el equipo antes de producirse la falla por ejemplo insisto si era el camión si quedó con carga que iba en el viaje de la pala al chancador o de la pala botadero o de iba de vuelta vacío del chancador a la pala o del botadero a la pala ¿eh? porque así también sé cómo habría que actuar porque no vaya a ser que quede con carga y vamos a tener que sacar material para poder transportar y no solamente de un camión puede ser también de una sienta transportadora si la sienta transportadora tuvo una falla ¿ya? y ver si nos vamos a tener que subir a punta de pala a botar todo el material con que quedó esta sienta que hubo una detención y ya no queda otra ¿ya? eh consultar sobre los historiales historiales del equipo no directamente al operador pero ahí nosotros mismos vamos a buscar información en el SAP en algún software para decir mira estos son los historiales de falla probablemente volvió a ocurrir esta falla ¿ya? y ahí veremos qué se desarrollaron en las mantenciones anteriores todo eso está dentro de un software eso es importante tener un software porque yo tengo un registro del equipo y su vida ¿ya? el diario de vida del equipo hoy me falló esto ayer me falló esto entonces conocemos ¿ya? conocemos el equipo y como cada como cada equipo ¿ya? hay hay manuales ¿ya? en donde ahí nosotros podemos buscar la falla más probable ¿ya? y y buscamos en el en el manual ¿ya? las posibles causas después de que nos dijeron todos esos síntomas porque en los manuales nosotros nos dicen mira si tiene este síntoma verifique esto nos dan una guía ¿ya? nos dan y podemos buscar en los mismos análisis causa raíz que hemos hecho y además de todo esto eh antes de salir a ver a terreno qué ocurrió dejamos listo y coordinada una reunión de análisis causa raíz obviamente esa reunión de análisis causa raíz se va a tener que hacer después de la reparación ¿no? lo primero es repararla el equipo no puede estar más tiempo detenido ¿ya? ahora quien tomamos estas decisiones se puede trabajar en en forma paralela ¿ya? desarrollamos los preparativos para la intervención ¿ya? o sea un grupo ¿ya? uno de los trabajadores que va a ir a a terreno se va a ir a encargar de solicitar la herramienta y repuesto que creemos que vamos a necesitar obviamente hay un kit ¿ya? pero no sé por esa razón nos dijeron que había un un tema ¿ya? de de un de una soltura de pernos y en el kit no está la llave de torque llevamos una llave de torque hidráulica porque sabemos que la vamos a ocupar pero es donde eh en en la experiencia nos va a decir ¿ya? pero también como sabemos ya y confirmamos que la falla era esta eh el el jefe ¿ya? el supervisor nos va a decir mira ya se ya se hizo mediante el puro llamado telefónico ¿ya? eh sabemos que la falla es esta por ende esta es la orden de trabajo muchachos esto tiene que llegar a ser allá ¿ya? ocurre porque ya se conoce es más con con todos los sensores que tiene la la máquina eh desde desde la central ¿ya? de de esta empresa fabricante del equipo ya nos dijeron que había ocurrido ¿ya? así hoy en día el mantenimiento cuatro punto cero actúa o sea sí el mantenimiento cuatro punto cero ya nos dice ya esto ocurrió por ende esto va a tener que llegar a ser ¿no? tenemos que coordinar con el equipo de trabajo que vamos a hacer porque se van a se van a leer las órdenes de trabajo es más lo podemos ir leyendo en el transcurso del viaje que sabemos que en la camionetita que nos vamos a subir ¿ya? nos vamos a demorar una unos quince minutos en llegar allá ¿no? lo mismo tenemos que coordinar bien el equipo ¿quiénes van a ir? ¿ya? ¿qué va a desarrollar cada uno? ¿no? ¿vamos a solicitar las correspondientes pones de trabajo las pautas de mantenimiento de seguridad la información a a a la superintendencia a la superintendencia a la superintendencia a la superintendencia ¿ya? de que vamos a a ir en un automóvil allá nada se puede mover sin que la superintendencia en superintendencia no lo sepa ¿ya? uno no hay que ah me voy a ir en auto y tome la camioneta y me vaya y me ande paseando por la mina no el riesgo es mucho ¿ya? y y si un camión pasa sobre la camioneta el camión no se va a dar cuenta que pasó sobre la camioneta eso tenganlo claro va a pasar nomás y y después de unos segundos por rayos le va a decir oye pasaste solo una camioneta y el vijito hay que bajarlo porque sabe que pudo haber matado a alguien y y ese y ese problema psicológico que queda eh fácilmente para una semana de descanso porque el impacto es grande como que pasó por un bache como como todos los días como cada minuto ¿eh? entonces no es que vea un desfile de camioneta desde el tracho hacia arriba hacia donde está la operación ¿ya? y obviamente viajamos al lugar ¿ya? tomamos el autito y nos dirigimos ¿ya? al terreno ¿dónde quedó este equipo? ya ya conocemos ya nos dieron las coordenadas sabemos cómo llegar y ahora eh hay hay preguntas que son específicas en 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 persona al operador ¿ya? no no es lo mismo atenderlo por teléfono ¿no? que el operador se puede sentir hasta desconfiado de con quién está hablando en cambio aquí ya ya ve cara ¿ya? ya ve cara ¿ya? y obviamente al ver cara son son viejitos que no sé pues han jugado pichanga allá arriba ya se conocen se saludan se se saben quién es entonces ahí también vienen preguntas que le vamos a hacer al operador como por ejemplo cuál fue el comportamiento del equipo antes de que fallara si sintió alguna vibración olor temperatura normal algunos días antes ¿ah? eso también nos sirve en caso de que tengamos duda con la falla ¿ah? porque si sabemos ya y nos dieron la orden de trabajo llegamos a hacer esa orden de trabajo igual se le entrevista al operador la falla se produjo de manera súbita o algún aviso previo ¿ah? puede ser que nos diga algo que en la orden de trabajo no esté asociada y nosotros llamamos de inmediato a a la empresa a nuestra empresa para decir oye aquí faltó algo porque se se revisó lo que nos indicó el operador y y hay un problema en esto que no ya traten de repararlo y también preguntarle si se se realizaron algunas reparaciones antes de ocurrir la falla si él intervino en algo ¿ah? ahí él te puede decir mira yo yo apreté estos botones para ver si se reparaba y no pasó nada y a ver qué apretó que pudo haber ocasionado esa ¿sí? es tratar de sacar la mayor información al operador ¿ah? y ahí le damos el ok se le puede decir mira espera aquí que el equipo te lo dejamos operativo en media hora ¿ah? como decirle oye pídete y darle una locomoción ¿ah? un transporte ¿ah? al operador porque este equipo ya se va a tener que ir a a taller ¿ah? entonces como sabemos ya eso nosotros sabemos que el equipo no va a estar operativo en su tiempo tenemos que que ver si el equipo lo podemos mover ¿ah? conduzca la máquina para confirmar la condición de determine si existe la falla evalúe las acciones correctivas ¿ah? la intención de mover la máquina es para ver si es que se puede reparar en taller que más es menos crítico la temática de seguridad ¿ah? allá tengo las condiciones de seguridad para llevar a cabo una reparación ¿ah? en terreno es más complejo ¿ah? en terreno se generan situaciones que se nos pueden escapar ¿ah? la misma incomodidad entonces con todo este trabajo previo nosotros vamos a ubicar ¿ah? dónde está esta falla ¿ah? obviamente desarrollando toda la temática de de seguridad yo pongo aquí un ejemplo nomás que bloqueé el equipo pero hay varias más ¿ah? el acuñamiento ¿ah? la la revisión de energía cero ¿ah? el bloqueo propiamente del equipo con todos los lockouts que son los candaditos y tarjetas de cada viejito que son propios de cada trabajador reparemos algunos problemas sencillos si es que nos permite arreglar algún problema sencillo solamente con la idea de que el equipo se pueda mover ¿ah? y si nos damos cuenta de que es imposible ahí vamos a tener que analizar la posibilidad de reparar el equipo en taller o en terreno ¿ah? o de inmediato si sabes que el equipo no se mueve pero esta tarea no la puedo desarrollar aquí en terreno entonces vamos a tener que ir a buscar otro equipo otro camión otro camión de alto tonelaje ponerle una lanza ahí para que lo tire ¿ah? trasladar a taller no va a ir una grúa ¿no? no va a ir una grúa a buscar el camión sino que va a ir otro camión le pongo esta fotito para indicar eso y otra decisión sería reparar el terreno teniendo todos los ajustes de seguridad que correspondan y realizamos las reparaciones según la pauta de mantenimiento ¿ah? aquí yo les voy a mostrar el video ¿sí? aquí por ejemplo en este en esta primera fotografía se ve el equipo obviamente que está atrás que es el que había quedado botado en terreno ¿ah? se llevan estas lanzas que es un carrito ¿ah? y ese carrito se le sale un un fierrito ¿ah? un fierrito para ajustarse y conectarlo al camión que va a ser el camión motriz ¿ah? y el carrito y el carrito que tiene ruedas porque lo llevamos en ruedas ¿ah? sale otro y se conecta al camión que queremos empujar los camiones obviamente tienen el sistema de anclaje se pone el pasador se pone el pasador como estos coquitos que usan los carros de arrastre ¿ah? y y obviamente cuando se ajusta esto se levanta y esto ya no toca las ruedas ya no toca en el piso pero y ahí se lleva y esta labor muchachos ¿ah? imagínense que quedó el equipo motado a un kilómetro y medio dos kilómetros la velocidad promedio de llevar el equipo debe ser unos treinta veinticinco kilómetros por hora o sea tenemos bastante tiempo para llegar al taller y obviamente por mí en taller se hacen todos los preparativos para que cuando llegue este equipo ¿ah? se pueda generar la reparación pero de inmediato ¿ah? eh aquí obviamente eh es un es un accidente ¿ah? más que una falla ¿ah? pero así todo es un trabajo árduo lo que les comentaba mire el tamaño de una camioneta compárenlo con un con un camión ¿ah? eh si pasa por el la que pobre camioneta no no va a quedar nada de ella ni lo va a sentir aparte los sistemas de amortiguamiento es súper placentero manejar estos camiones sino más que el operador moviéndose así todos los sistemas es muy muy fácil de de operar eh y muy cómodo más más que fácil cómodo no es fácil disculpe ahí ahí me equivoqué yo es es cómodo ¿ah? eh y aquí hay que dar vuelta al equipo obviamente hubiese sido ideal una grúa pero hay que actuar de inmediato lo más rápido se 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 conectan ahí unos cablecitos se trata de empujar con este cargador y ver si se puede dejar de alguna manera para por último eh dejarlo en su posición normal y después llevarlo arrastrando hasta hasta la estrecha ¿ah? entonces quédame déme dos segundos por mientras voy a hacer dos cosas voy a abrir ahí el whatsapp que tengo unos unos vídeos que les quería compartir y por mientras también comienzo a abrir el el fractal ¿ah? entonces para que en en esta parte obviamente los que están acá por lo menos lo vieron ¿ah? ahí ahí por último me subo los los vídeos después al al sistema ¿ah? eh como había detenido la grabación para ver el tema y no perder ese espacio de tiempo donde usted tendría que haber adelantado se me quedó eh sin sin grabar esa parte bien entonces eh asociado al fractal vamos a partir desde cero ¿ah? usted cuando va a ingresar a fractal yo hago lo más sencillo me doy la vuelta quizás más larga pero dígame a mi grupo le podría enviar de nuevo eso va a haber ahora eso va a haber ahora ya eso va a haber ahora por eso voy a partir de cero y de ahí vamos en primer lugar a arreglar todas esas situaciones que varios de ustedes a lo mejor no alcanzaron a activar la cuenta porque te da 48 horas para activar la cuenta ¿ah? entonces yo entro de la siguiente manera aquí me voy a a logic y me abre esta opción ¿ah? esta es la nueva versión la versión anterior y una versión gráfica ¿ah? y en primera instancia vamos a utilizar esta posteriormente vamos a usar la versión nueva pero no es mucha diferencia ¿ah? entonces me voy acá a simple y acá cuando ya se active su su clave es más a usted debió haberle llegado un correo de Fractal indicándole que tenía que activar la cuenta ¿ah? ese correo usted lo va a abrir y lo va a llevar a una página del Fractal donde le pide una clave y ahí usted tiene que dar una clave ¿ya? una clave que usted utilice ¿ya? una clave privada y no tiene que ser la misma no tiene que ser la misma que sus compañeros ¿ah? cada cada estudiante tiene su propia clave y déjenme salir de acá porque yo quería hacer el trabajo completo entonces me voy a cerrar la sesión ¿ya? y insisto cuando usted está acá se va a hacer ¿ah? le va a entregar entonces la siguiente página donde le va a pedir de alguna manera el nombre de usuario ¿ya? es el email ¿ya? que justamente es el mail donde le llegó este correo ¿ya? entonces ahí lo grabo y posteriormente la contraseña que escribió en esa primera oportunidad ¿no? yo la tengo grabada acá y y ahí le dan la bienvenida al software ¿ya? acá como les digo tienen opciones ¿ya? para ir llevando una gestión de de mantenimiento ¿ya? a a los diferentes equipos ¿ya? el porcentaje de cumplimiento las tareas planificadas versus las no planificadas en estos momentos tengo seis equipos detenidos pero de la enormidad de equipos que se han levantado porque insisto aquí es una un software que nosotros lo utilizamos para la para la academia ¿no? pero en la realidad aquí seis equipos detenidos es interesante que la empresa sepa ya cuáles son los equipos que tengo detenidos ya vamos a ver qué pasó todo el trabajo entonces antes de hacer una explicación quizá hoy día nos vamos a enfocar en en solucionar todos los problemas para que nadie quede sin una cuenta y si es así no me interesa tenemos más semanas para trabajar si la idea es que usted vamos haciendo este trabajo de forma tranquila y que usted termina aprendiendo ese es mi mi fin que usted termine aprendiendo de entonces don Ignacio me dijo don Diego no recuerdo quién me habló que había tenido un problema que don Ignacio sí ya yo me voy a usted usted me mandó el correo cierto sí ya entonces sí como grupo se lo mandamos y el otro día le pregunté igual y me dijo que revisara el spam lo revisé y nada no llegó ya eh 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 veo deje buscar si está don Ignacio primero el el Nico y yo somos del mismo grupo Nicolás 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 Zamora Nicolás Zamora Ignacio Arancibia Ignacio Arancibia ya no está acá entonces eh lo primero que voy a hacer y así lo lo vean de alguna manera cómo se hace este trabajo ¿no? yo me voy acá a crear primero de alguna manera como la empresa pero en este caso no es la empresa sino que es la carrera técnico mecánico automotriz ahí están los grupos que ya he creado ¿no? voy a a tomarme de este para copiar control c ahí me dejó un correo un compañero vamos a agregar entonces el grupo de este sería de E ¿no? el grupo E lo voy a copiar porque voy a tener que hacer más de alguna oportunidad ¿no? sí sí tranquilo Nicolás Leibar vamos terminemos esto y vamos a ir paso a paso no se preocupe no se preocupe creo que hoy día más que explicar el software vamos a a generar este trabajo para que todos queden ya con con el usuario y así tienen esta semana también para meterse ustedes y jugar vean ahí de qué tratan qué ventajas tienen entonces don Ignacio y don Nicolás pero el Nicolás Zamora ustedes van a ser parte del grupo E entonces ahora me voy a recurso humano me voy a recurso humano don Ignacio me puede enviar su 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 Ignacio ya se lo dicto o lo o ya dictamelo dictamelo diecinueve ya siete dos siete ciento trece raya dos ya y es arancí y usted es alumno diurno y es técnico y acá yo lo dejo asociado entonces al grupo E acá está el grupo E y lo grabo y ahora grabamos incorporamos al señor Nicolás Zamora Nicolás si me puedes mandar el el o decírmelo ningún problema Nicolás Zamora ahí se lo manda el profe diecinueve ah bueno ahí está lo tengo lo tengo y le cambiamos esa comilla por un sí vaya gracias no hay problema eh alumno diurno y acá muchachos yo hasta ingeniero los memoristas ¿eh? varios varios eh varios desarrollan su su proyecto en usando esta sopa ¿eh? por ejemplo tengo varios carros de ingeniería que están desarrollando su trabajo de título y usando el el fractal y lo 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 explican en la empresa y muchas veces la empresa les les guste después se ponen en contacto con la empresa y hicieron ahí el acuerdo entonces acá me voy a recurso humano y tengo que buscar a don Ignacio 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 ahora necesito su correo independiente del correo el que más use ya y punto arancibia punto Moyano arroba gmail ya dice que usuario creado exitosamente se envió un link a la dirección de correo ingresada con instrucciones para completar el proceso entonces don Ignacio revise su correo y siga los pasos que le indica que ya perfecto los pasos son bien sencillos es ponerle una una clave y don Nicolás Zamora que justamente me envió su correo al chat que lo tengo aquí sí ya entonces acá le damos el técnico el cargo de el para que tenga acceso a hacer cambio grupo E Nicolás me verifica que el correo esté bien cierto sí estaba bien sí profe sacuni punto doscientos once está bien perfecto y me dice que ha sido creado se envió un link a la dirección de correo igual que Ignacio ahí me llegó profe ni un problema perfecto ya ustedes no tienen problemas en aceptar a otro compañero en caso de que trabaje en el grupo en nuestro grupo tenemos cuatro ¿de qué más falta? bueno del grupo del grupo los otros dos tampoco les llegó el correo voy a buscar su trata uno Jonathan Vargas y el otro Jordan Maureira ya dime dos segundos ¿quién me mandó el correo aquella vez? que a lo mejor me mandaron los datos yo profe Ignacio sí ya dejado lo mandaste yo se lo envié Ignacio va a darán sí había uno de cambio paralelo acá ya está el Jordan y el Jonathan mira le voy a crear la cuenta ahora ellos pero ustedes de inmediato denle el aviso que ahora tienen que activarlo porque si no les va a pasar lo que le ha pasado a varios que no lo activan y pierden el y se puede caducar el usuario entonces vamos a hacer lo mismo que hicimos con ustedes acá Jonathan Vargas cierro le saco acá el root alumno de uno y ya lo grabó y vamos a darle el tiro al al Jonathan el usuario Jonathan 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 Vargas fiero y el Jonathan tiene su correo que es Jonathan tan punto Vargas f roba usm punto c ya técnico también va a tener el cargo de líder y tengo que ubicarlo en el grupo grupo al darle esta ubicación lo que estoy haciendo que tanto Jonathan Ignacio Nicolás van a poder ver solamente lo que hace su grupo no lo que hace el grupo A por ejemplo yo voy a tener la la posibilidad de ver lo que hace el grupo A el grupo B como administrador ahora vamos a me falta acá Jordan Maureira tengo aquí la información de Jordan tengo el de Jordan para que sea igual vamos a poner los puntitos ahí Jordan también va a poder ser parte de este grupo o sea lo vamos a dejar encasillado en el grupo grupo E automotriz entonces me voy a configuración y busco nuevamente a no buscamos a Jordan 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 Maureira y por acá tengo el gorro de Jordan Jordan x 34 arroba hotmail punto com y y y grabamos ahí muchachos ya y Don Bayron no no se preocupe si vamos a ver algún grupo no se preocupe si de ser necesario dejamos autorizamos a que un grupo sea de cinco que si puede hacer un trabajo solo no hay ningún problema que lo haga solo pero igual es bueno trabajar en equipo muchas veces estas actividades porque se da un trabajo un poquito más más de conversación de análisis siempre siempre pasa de que no la el área de mantenimiento se tiene que hacer en estos trabajos en conjunto Don Nicolás Leiva está por ahí no le yo le hice el el grupo pero parece que no no activaron la cuenta cierto ese fue el problema si yo no alcancé o sea puse la clave y ya había caducado ya ya no se preocupe vamos vamos a arreglar eso de inmediato aquí ya no necesito la parte de su nombre era Nicolás Leiva a ver deje buscar aquí a Nicolás y así sé a qué de qué grupo pertenece Nicolás Nicolás Leiva Nicolás Nicolás Caro aquí está Nicolás Leiva ese es su correo cierto Nicolás Leiva M ya déjeme verificar la localización porque así sé a qué grupo lo dejé ya está en el grupo de mecánica automotriz está bien usted pertenece al grupo A y ahí me dice que no no ha verificado su su correo entonces yo me voy acá Nicolás y le reenvió el correo un correo de confirmación de cuentas fue ya nuevamente te llegó un correo activalo ahora sí ahí me llegó ya perfecto y quién más es su grupo para dejarlo al tiro listo Vicente Farfán Vicente Vicente sí ah don Vicente me acuerdo de su de su apellido porque he revisado una una solicitud que me ha enviado sí bueno y porque es un jugador de fútbol peruano muy famoso en los 2000 por ahí la dupla Sassá siempre me acuerdo de Farfán ¿quién más? profe nosotros somos Diego Ahumada sí y por favor que no sé no sé si es que si es que le mandaron la información a mi compañero verdad que no suena José Ignacio también es de nuestro grupo profe con el técnico leí gracias terminemos con don Vicente con el grupo de Vicente Farfán y le damos la respuesta a sus otros compañeros ya Vicente ¿quién más era? José Ignacio profe José ¿y su apellido de José Ignacio? porque probablemente José Ignacio Arancilla creo que ¿o no? sí no me decía el apellido Arancilla aquí tenemos José Arancilla veamos si es de su grupo si es del grupo pero él lo hizo él él está él activó la cuenta el José Arancilla sí él ya lo activó ¿quién más está en su grupo? antes lo le digo profe Isaac Retamal ¿cuál? Isaac Retamal Isaac 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 Retamal aquí está y don Isaac Retamal si es de su grupo y tampoco activó la cuenta así que dígale que le llegó un correo a don Isaac para que lo verifique de inmediato y no le vaya a volver a caducar la cuenta ¿ya? ¿ya muchachos? Don Diego ahora sí Don Diego Ahumada ya profe si es que podría reenviar reenviar el correo más que nada ya porque lo mismo le caducó sí ya y sería Diego Ahumada Diego 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 no no te tengo Diego a lo mejor no te cree esa cuenta ¿quién me mandó el correo con los nombres de los grupos de usted? eso estoy preguntando pero no no responden a ver deja buscar a lo mejor si pongo Diego Ahumada mire o quizás busca Bastián Gómez o Patricio Sandono o Isabel Muñoz ¿cuál era el segundo? Bastián Gómez Bastián Gómez Bastián Gómez Bastián Gómez para mí que nunca le mandaron el correo no 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 tengo correo porque me hubiese salido los comentarios cuando los busco por los nombres pero no me aparece nada entonces tengo que enviarle le mando los datos al correo suyo de mi grupo o no exactamente me tienes que mandar lo mismo que le estoy pidiendo a tus compañeros el el correo el correo ya el primero el nombre completo de su compañero el root y el correo el que más usó claro es que lo hicimos lo hicimos un grupo y mandaron todos y tengo el root tengo todos todos los chiquillos antes que nunca lo mandaron ya y hasta ahí no ahí llegó ya no hay problema profe y otra cosa cortita usted es el jefe de carrera ¿no es cierto? así es profe ¿qué pasa cuando uno se echa un ramo en el segundo semestre y justo ya este semestre es mi último por la práctica? igual puedes hacer la práctica ¿ya? y la harías este verano y al próximo año terminas esa asignatura que reprobaste ya y ahí por ejemplo con la administración tendría que decirle que solamente pago el crédito de la carrera que me eche o sea del ramo que me eche como tú reprobaste esa asignatura se hace un cobro si es que solamente una asignatura se cobra como el se hace un cobro como del 50% si es más si es más de una asignatura se cobra como el arancel completo ya no solamente una ya ya reprobaste ya mecánica técnica ya ahora se está dando porque falté una una evaluación ya pero ahora se estaba dando mecánica técnica ahora si ese es el segundo semestre en el ramo de nosotros o sea en el primer semestre solamente entonces estaba jodido si la había visto no no podía no pero ojo muchachos cuando ustedes reproban una asignatura ustedes igual pueden solicitar si es que se está dando esta asignatura porque mecánica técnica es una asignatura que es transversal del departamento de mecánica cuando nosotros hicimos este cambio de malla tratamos de buscar asignaturas que sean transversal por ende mecánica técnica se dicta se dicta en minería se dicta en mecánica industrial se dicta en mantenimiento industrial y creo que en matricería entonces no todas las tienen el primer semestre algunas las tienen el segundo semestre es más el Héctor Ramos la está dando en mecánica industrial la da los días martes y jueves así que usted puede solicitar si es que si es que obviamente te calzan los tiempos ¿ya? esa asignatura por si acaso por eso busque asignaturas en el SIGO usted puede buscar asignaturas y busque la asignatura que a usted le falta y tome la decisión a lo mejor va a decir pucha profe sabía que es muy arriesgado tomarlo prefiero tomar el próximo semestre porque ya avanzó pero a lo mejor tu problema fue porque en una prueba no asististe pero te sabía la meter al revés y al derecho si te la sabís bien yo te recomiendo tomarla de inmediato no te va a costar nada ahora si usted me dice no profe lo reprobé con un con un 20 y ya estoy atrasado mira ahí estaba yo ahí ya ya voy ahí tengo que mandar los correos necesarios al SIGA para que me ingresen esa exactamente exactamente ya ok tengo a Stefan Sommer usted tiene grupo no lo recuerdo en ningún grupo si profe si tengo ya le digo al tiro porque hicimos un grupo soy con Javier Solís y me mandó era el administrador o sea el que lo hizo Javier Solís si había enviado un correo con todos los nombres y todo con todo si creo que lo hice a ellos a ver a ver a ver a ver aquí lo tengo si me lo enviaron a ver Emerson Antonio Yañez Emerson Emerson Eduardo está en el otro Emerson Emerson no también voy a hacerle el grupo ahora ya son son varios ustedes son son seis está el Emerson Antonio Yañez el Javier Solís Estefan Sommer Benjamín Ignacio Jara Juan Pablo Pinto y Nicolás Sí, somos ahí Sí, ya perfecto Tú estás con contacto con ellos porque les voy a hacer ahora la cuenta para que les diga de inmediato Ya, profe el tiro le escribo Ya consulta al al grupo de de me digo de inmediato don don Ignacio don Ignacio o don Nicolás Ignacio Aranzini tendrían problema en aceptar a a don Bayron eh no no profe no no ¿Quién quiere? Don Bayron Varela para dejarlo en ese grupo ya no hay problema dice que no tiene hoy estoy en un grupo que estamos dos no más por si acaso ah ¿Quién? 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 Bastián Aguilera y Rodolfo Silva ya y a ustedes ya le hice los grupos hice un grupo de a dos no sé si son ustedes sí nosotros ya entonces dejé buscar en qué grupo lo dejé y asociamos a mejor a ustedes a ver Bastián Aguilera lo tengo acá Bastián 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 Aguilera aquí está ustedes son el grupo B ya ahí vamos a dejar a a a don Bayron Bayron eh me envía también por interno su su root por favor entonces grupo B se me va a olvidar agregamos entonces es es Jeremy cierto Jeremy Jeremy Varela creo que su nombre Jeremy más que eh ahí ahí está ahí me mandó el correo bien gracias y lo dejamos entonces en el grupo B grupo B de mecánica automotriz aquí está y le doy la cuenta al tiro para que ya de inmediato usted se se puede activar su cuenta eh Jeremy ahí o sea o sea Jeremy 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 Varela Jeremy punto Varela arroba USM punto CN técnico ahí don Jeremy pónganse en contacto con con el grupo por interno ahí pueden chatear exactamente chatear el grupo interno y y le dan su número y grupo B yo tengo activado para que puedan hablar internamente así que no hay problema si es que quiere mandarle el número por interno ahí llegó el correo ya y ahora me hago cargo de los muchachos que me habían mandado el correo pero se lo iba lo iba a hacer en su momento pero después dije mejor todavía no porque como tienen que activar prefería hablar antes con ellos entonces ahora ahora que ya saben que les voy a hacer el grupo va a ser más fácil entonces agregamos sería emerson muchachos los que están listos pueden retirarse no más ya yo aquí continúo con los muchachos que estaba al debe estamos viendo en el grupo de dos segundos que tengo que hacerle el grupo primero usted es un grupo nuevo y activos obligación se va a ser el grupo y F ustedes van a ser el grupo F muchachos F entonces ustedes van a ser el grupo F mecanismo automotriz listo sí don emerson está listo todavía no le va a llegar el correo porque estoy recién levantando la característica acá después cuando ya le agregue los correos son listos y va a llegar el correo en pocos minutos más eso sí el solís alumno diurno y grupo F grupo F su correo es carlosbaldi arroba usm sí carlos.baldi baldi con B larga ok o B alta o la B Estefan Somerton nos 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 no nos a si se dan cuenta cuando yo estoy subiendo la información acá se puede poner más información del trabajador la dirección el valor hora que gana por actividad el horario laboral permite mucha más herramienta como le he dicho el el fractal pero como es un tema de enseñanza en primera instancia usamos aquí está el Jara Barrera Jara Barrera Consum 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 F Lord Juan Pablo Quintas Bueno, Pablo Pinto Bueno, Pablo Pinto Jara Pinto Jara Chao, profe Chao, que esté bien Igual Y Nicolás Erasmo Nicolás Erasmo Nicolás Erasmo Bueno, voy a detener la grabación Si en tal esto no ayuda No ayuda